El blog del proyecto Seguimos Enredando Un Paseo por el Siglo XIX tiene fundamentalmente dos zonas, el cuerpo lateral y el cuerpo central. En el lateral hay elementos muy dispares de los que destacaremos, primero, el código QR para descargar una aplicación para Android, segundo, una página dedicada al uso y accesibilidad del blog, tercero, un enlace para ir a la página de inicio y otro para colaborar en el blog, cuarto, una declaración de intenciones, quinto, el código QR para acceder desde un teléfono móvil, la bitácora está optimizada para este tipo de dispositivos, sexto, un enlace a nuestro wiki que es el esqueleto del proyecto, séptimo, la relación de todas nuestras páginas, especialmente interesantes nos parecen pasos previos, que es una justificación del proyecto, la rúbrica, donde recogemos una serie de criterios objetivos a fin de valorar las diferentes tareas, y la autoevaluación, que es una guía para que nuestros alumnos reflexionen en los comentarios de las diferentes entradas en las que han participado sobre su trabajo, noveno, los correos electrónicos de los tres profesores que coordinamos este proyecto, décimo, el gadget con el twitter del proyecto, un décimo, un bidge para que nuestros amigos nos puedan seguir de forma más cómoda, y décimo segundo, la licencia bajo la que se publican todos nuestros trabajos, Creative Commons, Atribución, Compartir de la misma manera. Como todo blog, el nuestro también se organiza de forma cronológica inversa, es por ello que hemos creado un índice temático. De las diferentes categorías recogidas en este índice, quizás la más novedosa sea la de los skycasts, grabaciones en audio de las reuniones que, vía Skype, hacemos periódicamente los tres profesores responsables de este proyecto, en las que charlamos y reflexionamos sobre su evolución y su organización. Gracias por ver el video.